Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece No se merece sufrir si su pareja le dejó Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un relaje Que le devuelve el tono y lo pone bien Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Y de ser el alma formadita de clavel Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque suena usted también Sufre de depresión, mal de amor Lleva varias noches sin dormir Y sus días no van bien en el trabajo Bajo Anda moribundo, preocupado, cabezbajo, desenamorado Le tengo la solución si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero Vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores Y habla con los animales Dígame de qué sufre usted Y yo le tengo un relaje Y yo le tengo un relaje Que le devuelve el tono y lo pone bien Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Y de ser el alma formadita de clavel Y para la señora que el marido ha sido infiel Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque suena usted también Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Y de ser el alma formadita de clavel Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque suena usted también Soy hierbatero, papá Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Gracias.